Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Anthony? ¿Qué tal? Muy bien. Bien, hoy nos toca repasar, escarbar en nuestra memoria y buscar equipos legendarios. Y para ello hemos invitado, sabéis que nos gusta invitar a gente para que también nos cuente qué equipo le hacía emocionarse. Y aunque no es muy de emociones, tenemos al gran Faustino Saez. Hola, Faustino. ¿Qué tal? Emociones contenidas. Emociones, que es verdad. Eres un tío ahí y siempre estás allí con el caballo ahí aguantando las bridas. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién empieza? A ver, no, deberías empezar. Tú tienes NBA, ¿no? Yo tengo NBA. Tú tienes europea, ¿no? Yo tengo europeo, sí. Vale, y yo tengo europeo, con lo cual empieza tú. Bueno, yo no tengo europeo, yo tengo sudamericano. Venga, bueno. Sí, joder, ¿cómo es sudamericano? Argentina está en Sudamérica, ¿no? Vale, bien. No va a ser que a ver si se ha movido. Vale, vale. Bueno, Faustino, venga, empieza con el tuyo. Va, ¿quién has elegido? Empieza el rookie. Sí, venga, el rookie, sí. No, yo elegí la yugoplástica por el impacto que tuvo en su momento, porque, bueno, se puede discutir mucho sobre los mejores equipos europeos, pero desde luego tiene que estar en la lista. Esas tres Copas de Europa consecutivas en 89, 90 y 91, que es algo que solo había hecho el Riga de Gomeski, como comentabais el otro día. Y, bueno, pues un equipo sorprendente que tiene, aparece en Múnich en el 89 y tiene, sin que nadie cuente con ello, y frustra de manera consecutiva a un Barça histórico, a un gran Barça. En semifinales primero y en las dos finales consecutivas luego en Zaragoza y en París. Y fue el primero que se me vino a la cabeza cuando lo mencionasteis. Tiene muchas historias, pero tiene el nacimiento de figuras como la de Tony Kukoc o Dino Raja en aquel momento. El crecimiento en paralelo con aquella selección yugoslava histórica que ya empieza, Foucault empieza a ganar, la primera medalla creo que fue el bronce en el europeo del 87 y luego la plata en Seúl 88, antes de esas tres Copas de Europa consecutivas. Claro, y aquel año, el año de la... has dicho que fueron 89, 90 y 91, ¿no? Eso es, sí. Claro, en el 89 yo creo que Yugoslavia fue campeona de Europa, puede ser, y en el 90 campeona del mundo. Correcto, sí, y luego enlazan a otro europeo en el 91. Eso es, en Italia, efectivamente, sí, sí, sí. Oye, yo recuerdo la de Múnich, que fue la más sorprendente, porque claro, no se esperaba, yo recuerdo que el Barça era muy favorito y estos habían entrado, además, entraron un poco, entraron justitos, ¿no? En la fase previa y tal, entraron ahí en la Final Four. ¿Y quién entrenaba? ¿Estaba Malkovich en la primera? Las dos primeras son de Malkovich y luego la siguiente, porque este equipo tiene dos grandes valores, que es esa aparición inesperada, ese impacto, y luego la resistencia al desmantelamiento. Porque la tercera Copa de Europa ya la ganan sin Razia, la ganan sin Malkovich, y estaba en el banquillo Pavlicevic, lo que creo que era. Claro que Malkovich va al Barça, ¿no? Claro, claro, claro. Y creo que Dusko Ivanovic tampoco está en la última, me parece. Dusko ya se había retirado, en esa última le falta Sobin, le falta Dusko Ivanovic, le falta Malkovich en el banquillo, y aún así, con ese crecimiento que tuvo Zoran Savic y la progresiva aparición también de Tabak, aún así se sostienen y ganan esa tercera Copa de Europa. ¿Qué edad podían tener? ¿El primero? ¿El de Múnich? Igual 20 años, 21. Ahí Kukoc llega con 21 años, y Raja es de un año antes, o sea, 21-22, y son apariciones sorprendentes en el baloncesto europeo. La historia de Kukoc, en la Biblia de Sueños Robados, de Juan Hinojo, que lo cuenta muy bien, que tiene mucha miga, porque se le daba fenomenal el tenis de mesa y hasta el fútbol. Estuvo en las categorías inferiores del Haiduque Split, era un extremo zurdo finísimo, le entrenó Sergio Kresic, que luego hizo carrera aquí en España, en Burgos, Marbella, Betis, Mérida, Valladolid, Las Palmas, en 10 o 12 equipos en 20 años, y el tío iba para el fútbol, pero menos mal que le encontraron a tiempo. Bueno, y va para el fútbol o para el golf, porque es un jugador, tiene un hándicap de golf. Luego después, sí, yo creo que ya en Chicago le dio más al golf, sí. Y al tenis de mesa llegó a ganar en un campeonato regional al que fue luego campeón del mundo, a un tal Zoran Primoraj, también le ganó antes de empezar en el baloncesto. Bueno, es que fíjate, con ese físico jugando a tenis de mesa, claro, con esa envergadura, eso tiene que ser una ventaja, ¿no? Hacía mejores mates en tenis de mesa que en baloncesto, ¿no? Sí, es una pena, luego hablaremos, si queréis, de cómo se recicló esa herencia de la yugoplástica, pero es verdad que al principio lo que impactaba era el talento de figuras como Kukov. Ver a un tipo así, con ese dominio, con esa coordinación, con ese dominio del balón, capaz de hacer de todo, de subir el balón con 2-7-2-8 y de jugar de cuatro y defender a fasulas. No sé, hacía de todo, y es verdad que luego ese impacto de esa yugoplástica y de la escuela yugoslava se pervirtió, entre comillas, y se convirtió en otra cosa mucho más encorsetada y mucho más ajedrecística y mucho más fea de ver, pero aquella yugoplástica... Bueno, hay vídeos, si queréis buscar y tal, hay vídeos de Kukov, de junior, en partidos de junior y tal, que es una auténtica barbaridad, ya como jugaba, o sea, el dominio que tenía, ganó un tío, eso es lo que dices tú, o sea, que varía para todo, votaba, tiraba, pasaba, en fin, era un espectáculo. En las tres Final Four le ganan al Barça, ¿no? Sí. La semifinal en la primera y dos finales. Eso es, la primera en semifinales en Múnich, factor sorpresa absoluto, y luego creo que en la final ganan a Maccabi, que era la tercera consecutiva que perdía, las dos con el Milan que recordabas tú el otro día también. Maccabi pierde esa tercera final consecutiva, luego llega la Final Four a Zaragoza, que parecía, ya tocaba para el Barça. Y también la pierden. Se vuelve a estrellar en el mismo muro, y luego ni siquiera llevándose la fórmula y fichando a Malkovich, logran, porque esa última temporada, mandan ahí todos los despachos, fichan a Malkovich, y aquello luego acaba... Sí, acaba mal, sí, sí. Y aquel Barça, con un Norris mermadísimo en París, tampoco es capaz de alcanzar. Fíjate, estos ganan tres seguidas, 89, 90 y 91. La del 92 es la del Partizan. La del triple E, Jordi Vich. Y en el 93 gana Malikovic con el... Con el Limón. Con el Limón, sí. Con el Limón, sí. Sí, sí, sí. No, fue muy impresionante, porque, claro, si nos vamos un poquito... Claro, en aquella época, 89, 90, 91, Petrovic estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero esa es la época de la NBA, claro. Y era un poco... Arrastrábamos todavía a esa generación, que Petrovic era todavía jovencito, pero bueno, lo que habían ido a los Juegos, a nuestros Juegos, y a Seúl y tal, era otra cosa. Y aparecen estos chavales, de repente, y a la vez, además, y claro... Claro, ahí hay una cosa. La Zibona de Petrovic gana sus dos Copas de Europa con 87 puntos de media a favor y 78 en contra. La Yugo Plástica gana sus tres Copas de Europa sin anotar más de 75 puntos y sin recibir más de 69. Ninguna de esas finales. Y claro, eso que pasó desapercibido entre el talento y el impacto, los conceptos de Kukos, de Radja, de Dusko, de todo el mundo, luego eso sí que se pervierte de mala manera y acaba convirtiéndose en el himnoz de Malkovich, que era como el horror absoluto, el baloncesto control, el ajedrez puro y duro. Sí, sí, sí. Esto yo una vez hablando con Malikovich, este me decía, y le decía eso, decía, joder, la escuela yugoslava que siempre había tenido esa identidad desde el juego bonito que todos tiran, pasan, y luego acaba haciendo el juego que hacía con el himnoz y decía que es que hay un tipo de juego que solo podían jugar yugoslavos. Entonces cuando no tienes a yugoslavos que no puedes hacer ese juego y entonces tienes que hacer otras cosas y era lo que hacía con el himnoz. Bueno, pero es que yo creo que el título de Limnoz o sea, yo soporto, aguanto la teoría de que Limnoz solo podía ganar jugando así. Sí, sí. Y entonces lo que pasa es que Limnoz ni era un grande ni ha sido un grande el baloncesto europeo y claro, molestó que un equipo como ese ganara. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Lo que pasó con el Limnoz, creo yo, que creó escuela. O sea, no fue una cosa. Es como de repente pues en fútbol cuando ganó Grecia la Europa, de repente ahora todo el mundo se pone a jugar como juega Grecia. Pues eso pasó en baloncesto y el básquet control ese los 90 fueron terribles. Hay que recordar que el Barcelona de Malkovich jugaba muy bien. Sí. Era un equipo muy bonito. Jugó muy bien aquel año. Y por eso yo creo que la fórmula se pervierte por el resultadismo, ¿no? Porque al final ganan tanto que la esencia de la fórmula se la apropian los entrenadores en lugar de los jugadores y el talento pasa a estar encorsetado en las pizarras de estos genios que de repente, claro, ¿qué le vas a decir a Obradovic si llega el partizán y en el primer año gana la Copa de Europa? ¿Qué le vas a decir si llega el Madrid y gana la Copa de Europa que ya va al Madrid sin ganarla? Y al Juventud. Y llega el Juventud y la gana también después de haberla rondado los años anteriores. Pues al final ese murieron de éxito en cuanto a que el talento creyeron que estaba en sus manos y lo encorsetaron al milímetro. Mira, aquel Madrid, el Madrid que gana la Copa de Europa aquella perdió un montón de espectadores. Cuando salieron las estadísticas de la asistencia al campo, en aquella temporada de Obradovic hubo un bajón de espectadores. Se hacía bola aquel Madrid y fue campeón de Europa. Dice Ferrandi siempre que aquello del baloncesto control que era una milonga que era el baloncesto tostón y sufrió Ferrandi sufrió aquello como directivo del Madrid aquella Copa de Europa y él confiesa que la sufrió. O sea, que a pesar de ganarla claro, que jugaban esa manera de ganarla y sin embargo Obradovic defiende tu teoría que era lo que estabais hablando ahora que ese Madrid solo podía ganar todos arropando a Sabonis y que si Sabonis tardaba 10 segundos en recorrer la pista ellos no podían ir más rápido que Sabonis y había que esperarle que llegara arroparle darle el balón y que la metiera. Fíjate si yo en mi carrera hubiese tenido que esperar a un Sabonis imagínate que hubiese dicho tú tienes que esperar a Romay no hubiese no es lo mismo esperar a Romay gran equipazo sí señor bueno Jugoplastica que luego no sé si fue el tercer año ya fue Pop 84 todo muy vintage los dos nombres no he llegado a averiguar Jugoplastica creo que era una fábrica de zapatos y bolsos o algo así pero es muy bonito muy ochentero la Jugoplastica y luego lo de Pop 84 eran los tiempos claro Cacaolat aquí en España era todo como muy bonito pero a mí el nombre Pop 84 siempre me ha gustado mucho Pop 84 porque tú hiciste Pop en el 84 Buena elección Faustino venga ¿Cuál es la tuya Anthony? Lakers 99-2000 pongo en situación Shaquille O'Neal desde Orlando que ya había jugado una final era una estrella de la liga llega a los Lakers los Lakers Hollywood glamour una franquicia acostumbrada a ir a fichar con el dinero a los mejores bueno se van a por Shaquille O'Neal llega en el 96 y 96-97 56 victorias en temporada regular bien caen contra Utah Jazz en semifinales de conferencia 4-1 con Shaquille O'Neal Eddie Jones Van Exel Ceballos Elden Campbell Robert Orry Elden Campbell el pivot y Kobe Bryant de rookie jugando poco en esa primera temporada siguiente temporada 97-98 61 victorias mejor todavía mejor todavía en ataque top de la NBA bueno pues vuelven a caer en final de conferencia 4-0 contra Utah con Eddie Jones Aquilonil Rick Fox que era novedad en el equipo y luego seguía Van Exel Robert Orry Kobe seguía con estos dos con la parejita claro fueron hasta el 98 los fundían con Hornacek Ostertag Derek Fischer ya estaba en los Lakers bueno pues caen 98-99 ahí el proyecto de Del Harris que era aquel entrenador de pelo blanco pues ahí ya se rompe echan a Del Harris se acaba en la temporada en la temporada esta de los 50 partidos pasa Bill Bertka que era muy veterano y luego Kurt Rambi se acaba de entrenador se meten en playoff pero caen en playoff contra San Antonio me parece en semifinales de conferencia y ahí San Antonio que gana el título en el 99 que gana el título y en ese momento la franquicia a pesar de la opinión de Jerry West Jerry West no quería a Phil Jackson no se llevaba bien fichan a Phil Jackson y llega Glenn bueno Glenn Rice había estado ya al final de la última temporada Ron Harper llega llega a Easy Green que vuelve a los Lakers veterano el hombre de hierro sí y bueno estaba por ahí Tyron Lu por cierto actual entrenador de los Clippers y llega Brian Shaw otro base seguro y tal bueno pues con Phil Jackson primera temporada 67 victorias y es el año en el que en primera ronda que era el mejor de 5 ganan muy apurados a los Kings de Rick Adelman 3-2 y luego en final de conferencia aquel famoso partido séptimo en Portland que ganan en el último cuarto y van perdiendo se meten en la final de la NBA en la final de la NBA le ganan a Indiana 4-2 la Indiana el Harry Verde entrenador que había jugado dos finales de conferencia y por fin gana la conferencia este se meten en la final y la secuencia de la final es 1-0 Lakers 2-0 Lakers se van a Indianapolis 2-1 gana Indiana y la clave es el cuarto partido partido que necesita de una prórroga y en la prórroga gana Lakers gana el marcador final 120-118 por 2 y Kobe estuvo muy bien en la prórroga mete 8 puntos salió eliminado por 6 faltas Saquil y Kobe Bryant metió 8 puntos Robert Orry estuvo bien también y bueno ya se ponen 3-1 gana el último en Indianapolis Indiana Pacers 3-2 2-3-2 y el sexto en Los Ángeles gana Lakers y vuelve el anillo a Los Ángeles es el primer anillo de Saquil O'Neill y de Kobe Bryant MVP entiendo que fue Saquil pero digamos que es el inicio del proyecto que al final le da 5 anillos a Los Ángeles porque ganan primero 2000-2001-2002 luego se rompe con las peleas de Saquil y Kobe Phil Jackson se va luego vuelve Phil Jackson y es el momento en el que con la Marodon Bynum llega Paguasol en el 2008 y ganan 2009-2010 por lo tanto 5 anillos en una década que comienzan en esta temporada 99-2000 y tú de esos 5 de los 5 de Kobe cuál es el 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 premium ¿no? como es el concepto el mejor equipo de los 5 el mejor equipo de los 5 el prime el prime el prime ¿cuál es? para ti este yo creo que este yo creo que 99-2000 o estaban salvajes bueno es que Saquil O'Neill mete más de 30 puntos por partido en la final contra Rick Smith el tulipán blanco y metía un 40 y tantos por ciento de los tiros libres o sea claro es que Saquil había que contarle siempre no sé hacer la cuenta de que siempre tenía que haber metido 5 o 7 puntos más por partido ¿era la época de sac-atac o no? o eso fue sí, sí sí se hacía ya yo creo que el que primero empezó fue Don Nelson yo recuerdo ya con los Lakers Saquil Don Nelson con sus equipos haciéndole 30 faltas o sea mandándolo 30 veces a la línea de tiros libres claro que estamos hablando del año 2000 el título anterior claro te hay que irte al 88 no no digo de los Lakers 88 llevaban 12 años sin ganar sí 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 luego de 2002 a 2009 se hizo muy largo aquello fue una pena porque ahí tenían más anillos sobre todo 2004 cuando llegan Gary Payton y Carmelón bueno es que pierden acordaros con Detroit exactamente con Detroit creo que fue 2004 que eran nadie pensaba no tenía una estrella Detroit bueno por favor o sea esto va a ser el cuarto anillo de esto seguro tal y cual y bueno ganaron uno y de milagro con el triple aquel para forzar la prórroga por cierto uno de los casos en los que un jugador que no ha sido el estar fue MVP de las finales fue Chonsi Billups en esa 2003-2004 no había sido el estar y fue el MVP de la victoria de Pistons contra sí ahora es ayudante el otro día ahora que me ha venido he asociado con Joe Dumars el otro día viendo un vídeo era un vídeo de peleas en la NBA y hay bueno de peleas o de entradas fuertes y tal y hay varias escenas de los famosos Pistons contra los Bulls y tal cuando pues eso se daban hasta carne de identidad y hay una jugada y se ve perfectamente como bueno una entrada de Jordan le meten un guantazo salen ahí y de repente se le ve no en una escrita como fuera Joe Dumars con alguien de los Bulls y tal como cogiéndole del bracito ¿sabes? como el pacificador ¿no? y el resto del equipo y él como vamos a retirar no va a ser que nos ya se ven pocas de ese voltaje y va a caer a un nostálgico de estas cosas pero ya se ven muy pocas con ese voltaje de mandobles bueno es que los que siempre decían además en los 80 lo que era bueno estamos hablando de equipos de la costa oeste también pero la costa este era o sea la época finales de los 80 y durante los 90 partidores bueno pero es que tú ves imágenes o sea ves imágenes bueno que vamos a hablar de los Knicks y tal o sea los Knicks de Pat Riley no tenían nada que envidiar a los Bad Boys o sea es que eran una banda y te juntaban con Indiana con Reggie Miller y compañera no había muchos equipos Cleveland Atlanta bueno bueno había mucha más lija que Barnett sí mucha más mucha más el Bunker CF nos hace un raid con 89 participantes muchas gracias genial muchas gracias es que tenemos que estar a todas tenemos que estar a grabar a agradecer a nuestros seguidores en fin bueno pues yo para rematar os voy a dar con un equipo sobradamente conocido un equipo maravilloso una generación maravillosa además Argentina se pueden establecer con España muchos paralelismos o sea a partir de una generación fantástica en caso de España fueron en el 99 y la primera aparición antes de hablar de 2004 de los Juegos Olímpicos de Atenas querría que nos no le des todavía quería que veésemos unas imágenes año 97 ¿vale? Mundial Sub-22 en Australia juegan la semifinal Argentina-Australia ¿vale? en Argentina están ya están Lucas Victoriano Manu Iginobili Leo Gutiérrez Escola y Oberto fíjate una buena base para construir lo que construyeron lo que construyeron después ¿no? Ponlo Nacho por favor ¿veis? están jugando en Australia no sé si os lo he dicho y tal están jugando en Australia y yo creo que en este momento bueno ahora saldrá en aquella época no estaba el marcador todo el rato ¿eh? evidentemente los argentinos son de blanco ¿eh? los mira y aquí clavan un triple Fasca a ver si va a ir reconociendo a los jugadores estamos hablando tenían 20-21 años ¿eh? mira quedan dos minutitos y van empates vamos a dejar porque porque es muy curioso el ir descubriendo jugadores ¿no? ¿sabes quién era la estrella? con el número 8 este este es Lucas Victoriano Lucas Victoriano era muy jefe en esa selección bueno le roban el balón y atacan está muy bien se oye al fondo se oye la locución ¿no? que es que es súper emocional sigue habiendo submundiales sub-22 ¿sí? Faustino ¿hay mundiales sub-22? sí, sí hay europeos mundiales en todas las categorías excesivas sí, sí y este en el 4 ¿y no Billy? no Pepe Sánchez parece Pepe Sánchez pero luego en la aleación hay dudo si será Pepe Sánchez vamos a ver ¡buah! la buenazo aquí lo mete si es Pepe Sánchez si es Pepe Sánchez mira y este es Oberto Oberto sí Oberto jovencísimo o sea vale pues se ponen dos arriba y llegamos al último minuto que es una auténtica locura en Australia estaba Matt Nielsen y Chris Anstey de los que más suenan porque han pasado por el no me suenan ninguno de los dos pues son los dos únicos que mira, mira, mira Ginovili mira Ginovili con pelo mira qué pintilla con pelo con el número 10 la cuarta falta Emanuel Ginovili sí, es Pepe Sánchez el cuarto sí, sí, sí pues es Pepe Sánchez me sigue es curioso ahora que vemos cualquier me llama la atención cualquier partido que haya público digo mira, mira hijo de todo lleno de gente y tal qué gusto vale segundo se ponen una siguen una arriba y mira qué jugadón mira Lucas Victoriano que era el sheriff y se pone mira evidentemente hay argentinos en cualquier lugar del mundo hay argentinos efectivamente y se ponen y mira Arencibia 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 era el que pitaba fíjate estamos hablando del año 97 mira qué jugadón era muy bueno Victoriano sí bueno si puedes pasar 15 segunditos el tiempo muerto a ver vale ahí está el tiro libre adicional ese no era el Che García sí es que me ha parecido sí, ¿no? me ha parecido que era Néstor Che García ah puede ser no sé no tengo toda la la lista mira va tres arriba argentina y quedan 40 segundos y mira Zasca le empata no, no pero tiene empatan y supuestamente casi prácticamente el último ataque es para Argentina con 28 8 segundos vale se sube un poquito mira 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 que pérdida de balón mira que pérdida de balón con 5 segundos de paladino yo creo espera espera toma dice Vicky que es argentina para cortarse las venas y así pierde desde la esquina sí, sí, sí y así pierden la semifinal del campeonato del mundo luego ganó Australia Puerto Rico me ha hecho hasta ilusión encontrar y poder ver a estos jugadores tan jovencitos vale este es el primer el primer punto en el 97 que es cuando empieza a alumbrar esta selección y 5 años después se presentan ya mucho más consolidados habían ganado el sudamericano y eso en el mundial de Indianapolis estaban en aquella selección era Juan Ignacio Sánchez Ginóbili Montequia Oberto Vitoriano Gaby Fernández Esconocini Escola Leonardo Gutiérrez Nocioni Leolandro Paladino y Rubén Volvoski ese era el equipazo es el primer equipo el primer equipo que gana Estados Unidos en ese mundial a un Estados Unidos de una selección de profesionales de la NBA que era un polvorín de Estados Unidos bueno Estados Unidos con Josh K Paul Pierce era una banda y tal y juegan Ginóbili se lesiona en la semifinal y juegan la final contra Yugoslavia otro partido mítico que seguramente de ese Yugoslavia la haremos pero quería que vieseis los últimos 15 segundos del tiempo reglamentario ponlos Nacho va ganando de 1 a Argentina empata era Bodiroga empata Bodiroga sí sí empata Bodiroga quedan 17 segundos y ataca Argentina va a poner en juego la pelota el marcador el reloj empezó a correr aquí la pierden pero bueno sí 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 espera la recoge y aquí le pitan una falta al jugador argentino al jugador argentino le pitan una falta ya es bastante dudosa y le dan dos tiros libres a hablado Divac el árbitro mítico Divac mira Milan Gurovic estaba por ahí bueno aquí están todos estos todos son mira está Rakocevic también en Yugoslavia este es un partido histórico Bodiroga mira roba Bodiroga que está que tuvo un último cuarto fantástico pero qué falta hay ahí no hay falta más casi falta de Divac de Divac no no si este partido bueno trajo es Escola es Escola es Escola el que roba y le mandan ya más yo no sé por el gesto ese ah por cierto era Betancourt no Arencibia ah vale bien apuntado me lo ha dicho Lucio ahí le cambia saca Monteque a ver tirado es la quinta de Escola creo si ves full out 11 puntos de Escola y están empates y pues mira tres puntos había hecho uno de nueve Divac y mira el melonazo que se ah no este no este no es tan mal tirado quedan seis segundos para ganar el mundial esta es una piedra falla y aquí se va y a ver y no pitan nada y no pitan nada fíjate que dos decisiones que pueden cambiar un mundial bueno que cambiaron bueno que cambiaron efectivamente porque luego Yugoslavia Yugoslavia gana claro Sánchez está está Pepe Sánchez está que se lo come que ha sido falta que tal y cual y que no y ahí sale Oberto para decir bueno a ver si nos van a pitar una técnica todavía bueno el caso es que el partido va a la prórroga y al final nada quítalo vale pues con esos antecedentes ah mira mira la repetición mira a ver si la vemos a ver pin pin bueno ahí hace una cosa rara de pasos pero vamos no sé yo creo que Divac no sino el otro jugador que llega venga si de medio lado vale pues dos años después se presentan en Atenas solo hay dos cambios no está Vitoriano Lucas Vitoriano igual era por una lesión y está Walter Germán y no está Paladino y entra Carlos Delfino Carlos Delfino uno de los mejores tiradores para mí los jugadores de los tiradores más portentosos que he visto en mi vida en otras cosas no era tan bueno pero qué mano bueno ganan a Serbia en el primer partido por uno pierden con España ganan a China Nueva Zelanda y pierden con Italia y van de terceros de grupo juegan los cuartos contra Grecia equipo anfitrión un partido durísimo y acaban ganando 69-64 por cinco puntos y llega el gran día que son las semifinales con Estados Unidos Estados Unidos que había hecho una castaña de fase previa pero que había ganado a Estados Unidos a España Tim Duncan Carmelo Anthony por favor la selección es que es Tim Duncan Carmelo Anthony Okafor Carlos Buser Richard Jefferson Son Merion Lamar Odom Amaris Tudermeyer Alan Iverson LeBron James Marbury y Dwyane Wade o sea vamos bueno pues en esa semifinal ganan 89-81 se cargan a Estados Unidos se presentan a la final y la final con Italia que había ido digamos en la zona más amable del cuadro y a Italia le meten un buen meneo le meten 84-69 ganan por 15 puntos y tocan la generación de oro que le llaman ahí generación dorada que se le conoce y un vamos un equipo bueno en fin la mayoría les hemos visto mira lo que pasa que lees Estados Unidos y dices cómo pudieron perder y luego lees Italia y dices cómo pudieron llegar a ver si Chiasik Garry Marconato Galanda Radulovic Rigetti Soragna Basile Buleri Mian Pozzeko y Rombaldoni impresionante pero es que yo creo que tuvo que ver mucho la zona del cuadro por donde fueron seguro bueno pues ahí tocaron techo pero luego aguantaron aguantó más de lo que se pensaba porque en el 2006 el famoso tiro de Nochioni con España en la semifinal en Japón y claro les tocó tercer y cuarto puesto con Estados Unidos y ahí se quedaron pero es que en el 2012 en Londres son cuartos no perdón 2008 en el 2008 en Pekín en Pekín pierden semifinal con Estados Unidos y ganan y quedan bronce o sea que habían pillado un segundo en el mundial un campeonato un oro y un bronce olímpico y llegan hasta Río varios de ellos también llegan hasta Río efectivamente llegan hasta Río que en Río quedan cuartos y luego ya hasta el 19 que es cuando en el 19 con Campazo que Campazo además he visto curiosamente Campazo ya está en el equipo de Londres hace hace nueve nueve años claro Campazo tiene ya y jugó y jugó bastante porque tuvo algún problema a Prigioni creo en aquel campeonato puede ser pero vamos un equipo competitivo porque también lo miras y es verdad que se juntaron ya había gente pues bueno desde Ginóbili evidentemente Escola Oberto y tal gente muy buena pero luego sobre todo lo que les hacía diferente esa capacidad de competir que tienen los argentinos y ese equipo lo que son los argentinos compitiendo con su selección especialmente vale muy bien pues nada hasta aquí hemos llegado ¿qué tal Faustino? ¿todo bien? bien sí me gusta este formato hay que hacer más sí sí haremos antes hemos grabado el de la semana que viene que hemos tenido que hemos tenido todo dicho hemos tenido el Panathinaikos y el Juventud del 94 y el Panathinaikos 2007 un poco de las tres que gana casi seguidas con Obradovic y Mike Batiste pues el primero de esos equipos hay mucho hay mucho material hay mucho gran equipo por ahí pues nada hay que hacer algo del Madrid de 2014 también ¿no? sí te vamos a dar a ti otro que no tengamos compromete vale vale bueno Faustino gracias otra vez y a todos vosotros pues nada un saludo y mañana más y mejor eso es y eso adiós bueno aplausos aplausos un abrazo Faustino y a todos vosotros y a todos vosotros